Hola gente hoy vinimos a hablar de que como pudieron clonar al esmilidón o tigre dientes de sable así que comencemos. Bueno para empezar este animal fue clonado gracias a los fósiles de los esmilidones del cenozoico porque estos poseen más fósiles y también están los cuerpos congelados y en hacer eso en la saga jurásica es muy fácil si reviven dinosaurios que vivieron 65 millones de años antes como no animales de la era del hielo que son más modernos también el esmilidón pasó por tres etapas en la vida real la primera llamada gracilis la segunda fatality y la última llamada populator y yo creería que serie populator y además no es coincidencia de que en la temporada 1 veamos una escena donde henry boo dijo que esos huesos son fósiles de mamut encontrados en siberia donde en la vida real se encontraron muchos mamut pero coméntame si tu hubieras matado al esmilidón o lo hubieras dejado vivo para aparecer en la quinta temporada nada pero bueno hasta acá llego nos vemos en otro vídeo nos vemos bye